... Don Alfonso, Doña Cayetana, muy buenos días. ¿Qué tal? Van para Madrid, ¿no? Don Alfonso, se sigue insistiendo mucho en el tema de que hay una serie de obras de arte... ...que pertenecen a la colección privada de Doña Cayetana. ¿Es que sale continuamente noticias en los periódicos? Es general. ¿Y que algunas le podrían ser otorgadas a usted? Es general. Un Picasso, un Dalí, no sé. No, aburren, ¿no? No soy yo, Don Alfonso, viene continuamente en los periódicos. En el mundo o en el país. No se enfade, Doña Cayetana. ¿Y su hijo Cayetano qué tal se encuentra con un percance que tuvo el otro día con el caballo? No sé, no. Ya me lo imagino. También había mucha preocupación por su delgadez. Señora Duquesa, que se dice que comía usted muy poco para mantener la línea. Parece mentira que ustedes quieran luego que se les conteste bien. Don Alfonso, ¿qué quiere que le diga? Son noticias que vienen en los periódicos, ¿eh? ¿Cuál las invento yo? ¿Qué debe ser un paso? Ya, abuelo. Ya ven aquí a la agarrar, la perdí todos los días. Se acaba solo. ¿Y el tema de la tienda, qué tal va, Don Alfonso? Estoy muy bien. No, no, no. Muy bien, muchas gracias. Disculpe. Gracias. 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 Gracias.